muy buenos días querido padre francisco yo te llamaría francisco como suelo hacerlo cuando te voy a visitar de vez en cuando pero claro francisco padre dominico hábito blanco se podría pensar que me estoy dirigiendo al papa francisco pero no es a ti a quien a quien me dirijo deseándote pues un día pues lo más tranquilo posible 91 años es una cifra que está muy bien sinceramente y esperemos que dios ten su mano para que sigas cumpliendo años entre nosotros aconsejándonos ayudándonos y quiero pensar que estás bastante bien de salud teniendo en cuenta que bueno pasaste estos momentos difíciles pero que estés muy recuperado y pidiéndole a dios que nos traiga salud a todos a todo el mundo que tanta falta nos hace con esta pandemia que traiga trabajo para todos aquellos que lo han perdido o que no lo encuentran y sobre todo que traiga también paz a nuestra españa y que acaben los enfrentamientos y que lleguemos a una concordia entre todas las personas te voy a cantar una romanza bellísima de zarzuela que es la romanza de rafael el padre rafael de la dolorosa una romanza llena de belleza de armonía de musicalidad de tristeza también como no pero que es hermosísima la canto para ti la roca fría del calvario la roca fría del calvario la roca fría del calvario por un sendero solitario la virgen madre sube calina y es rucana morena flor de azucena que ha perdido el color En su pecho enlacerado se han clavado las espinas del dolor. Su cuerpo vacilante se dobla el peso de la pena. Pero sigue adelante, camina, y sus labios de hielo pesan el suelo donde brota una flor. En cada gota de sangre derramada por Jesús el Redentor, Sombra peregrina, Emblema del Voreciorú. Camina, camina, Ligera que dijo la estrella muerta en la cruz. Desde un aroma del sendero, La Virgen caminante de la silueta del madero, Y al hijo agonizante y llora, Su cantiado tormento con un lamento que no puede vencer. Ese grito desgarrado arrancando a su carne de mujer. Y divina estrella, Sobre la mueria del humano dolor. Triste camina, Triste camina, 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 Diosa, La madre con los dos, A tenerme en tu. Amor. Es maravillosa. Esta área es maravillosa. A mí me llega, me llega al corazón. De verdad. Bueno, Padre Francisco, Francisco, Cuídate mucho, Cuídate mucho. Yo no salgo de casa prácticamente. Perdón. Con esta pandemia, Pero si tengo ocasión de pasar por ahí, Me acercaré a saludarte. Un abrazo.